Levanta tus manos, hermano, alabemos al Señor. Levanta tus manos, hermana, alabemos al Señor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Que Dios, el Señor los bendiga. Soy Carla Jiménez y una vez más estamos aquí dando comienzo a un tiempo de unidad espiritual donde vamos a orar, donde vamos a declarar y leer la palabra y donde vamos a compartir un tiempo espiritual porque el hombre y la mujer no solo es cuerpo, no solo es mente, también es espíritu y tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que llenar nuestra vida de la presencia y de la gloria de Dios a través de la unidad espiritual del pueblo, del cuerpo de Dios de la iglesia de Cristo, a través también de la oración, a través de la cual nosotros nos conectamos con el Señor en el libro de Jeremías. Así que busca tu Biblia y pronto, en unos minutos, quiero compartir contigo una palabra que tengo de parte de Dios para ti. Carla de Jiménez. Carla Jiménez te saluda. Muy feliz y agradecida a Dios cada vez que me da la oportunidad de poder compartir con vos y estar aquí en este tiempo devocional a la mañana temprano. Para muchos es un monte de oración porque la iniciativa primera es que podamos juntos orar y levantar un altar de oración y un clamor delante de nuestro Dios por cada una de esas peticiones que vos y yo tenemos y queremos presentar al Padre en este día. En este día viernes queremos presentar peticiones, queremos decirle, Señor, aquí están estos amados hermanos míos, queridos, que hoy están pasando esta prueba, esta lucha, esta dificultad y tenemos armas espirituales que tomar poderosas en Dios para destruir fortalezas. Así que vamos, venga aquella mujer, aquel varón que quiere hoy unirse conmigo y que juntos clamemos al Todopoderoso Dios por ese milagro. Porque hay cosas que hoy estamos necesitando pero que tenemos que reconocer, que sólo Él lo puede hacer, sólo Dios puede hacer ese milagro que necesitas. ¿Sabes? Hace lejos y hace tiempo cantábamos un corito que decía solamente Dios puede hacer al hombre feliz, sólo Dios puede hacer al hombre feliz y sólo Dios puede hacer que las familias se unan, que los imposibles ocurran, que ese diagnóstico médico se revierta, que ese milagro que necesitas para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio lo recibas y solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Y eso no solamente era un viejo corito que cantábamos ahí hace rato, sino que de verdad es algo que creemos y que afirmamos en esta mañana. La felicidad, algunos creen que son momentos, que son experiencias, que es una utopía, pero quiero decirte que es una persona, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios con nosotros, es la esperanza de gloria. Es lo que sabemos que tenemos, que podemos, que disfrutemos. La palabra es de felicidad, es lo que nos puede asegurar paz en nuestro interior. Esa paz que dice la Biblia, la Escritura, que sobrepasa todo conocimiento y que guarda tu corazón, más allá de toda adversidad o dificultad. Y eso solo puede pasar si Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que, bienvenidas a cada una de mis hermanas, atalayas, mujeres de Dios que avanzan. Vamos, quiero saludar a todos esos varones que se dieron cita con nosotros en este monte de oración y aquellos que en este momento están ingresando a esta reunión online, a esta virtualidad y dicen, pastora, quiero acompañar en esta mañana a través de la palabra, a través de una oración, lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer hoy con nosotros y a través nuestro. Hoy vamos a leer Jeremías 51. Así que, por favor, todos los que vayan a abrir su Biblia ya, ya, rapidito, a correr y a abrir en la poderosa palabra de Dios que quiero compartir con todas mis bellas hermanas hoy y cada varón de Dios, antes de orar por tu petición, antes de levantar un clamor, antes de juntos ponernos de acuerdo por lo que Dios va a hacer hoy y este fin de semana. Quiero dejarle a todos ustedes un beso y un abrazo enorme de parte de mi esposo, nuestro apóstol Héctor Aníbal Jiménez, que los convoca para este viernes, pero especialmente para este sábado y domingo, porque este es el último fin de semana de agosto. ¿Cómo tenemos que terminar de agosto buscando a Dios? ¿Cómo tenemos que terminar agosto juntos? ¿Cómo tenemos que terminar agosto plantados en la poderosa palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que terminar agosto llenos de fe? ¿Cómo tenemos que estar terminando agosto congregándonos? Congregándonos. ¿Cómo tenemos que terminar agosto unidos en la casa del Padre, dándole a Dios lo que es de Dios, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro estar juntos, nuestra edad iba con alegría? Así que vamos, vamos a todos aquellos que no han tomado el paso porque todavía no están viniendo después de la cuarentena, de la pandemia. Gente que no se ponía realmente las pilas para hacerlo como debía, como tiene que hacerlo, como es necesario hacerlo en estos tiempos. Bueno, este es el momento. Agosto tiene que terminar bien para que septiembre sea mejor. Y este fin de semana, vos y yo tenemos que ir a la casa de Dios, en ese lugar donde nos congregamos, la familia de la fe, donde juntos adoramos al Señor, que no es lo mismo hacerlo solo. Qué bueno es que podamos hacerlo juntos, además de hacerlo en intimidad y cada uno buscarlo de manera personal. Una cosa no debemos dejar de hacer que no quita a la otra. Hay que buscarla a Dios personal e individualmente, pero también hay que hacerlo juntos y en equipo como familia de la fe. Así que este fin de semana te invito, te convoco, es a través del apóstol, mi esposo Héctor Animal Jiménez. Juntos vamos a estar y con toda la familia de la fe, con pastores y pastoras, hermanos y hermanas, una gran familia espiritual que nos vamos a dar cita, como siempre, en nuestro templo central de Capital, en Avenida Rivadavia, 3755. Esta invitación, mujer, varón, es para vos, es para tu familia, es para que vayas con tu matrimonio, para que vayas con tus hijos. Y vamos a tener un tiempo maravilloso y bendito y vamos a pedir y aclamar por milagros, por milagros. Vamos a orar, vamos a orar por liberación, vamos a orar por protección, vamos a orar por unidad familiar, bendición sentimental, por esa paz en el hogar. Cuando viene Satanás, dice que Satanás anda como león rugiente buscando devorarte, pero que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que vos y yo nos unimos para disfrutar esa vida abundante en Cristo y hacer retroceder todo lo que no es de Dios, cortar, terminar todo lo que no es de Dios, podemos anular, dar por terminado, por quebrantado, todo ese plan del diablo que quiere traer muerte, quiere traer división, que quiere traer separación. Pero a libertad nos trajo Cristo, mi hermana y varón de Dios hoy. Vos y yo nos unimos en el Señor y en el poder de sus fuerzas para declarar que este tiempo es un tiempo de visitación, donde vamos a tener el poder de Dios manifiesto en nosotros. Vamos a sentir, a experimentar el amor, la liberación y oramos también y nos preparamos, no solamente para este fin de semana que será especial para prepararnos para lo que vendrá en el mes de septiembre. Y vamos a orar porque en septiembre tenemos un fin de semana súper archipoderoso y milagroso que será el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre donde tendremos al apóstol Ronnie Chávez venido de Costa Rica junto con todo ese equipo y van a dar una escuela profética de evangelismo glorioso junto a su hijo el profeta Pablo Chávez, junto al profeta Erick Alpiza, al salmista Luigi Castro y la entrada será gratuita, gratuita. Tenés que venir, fin de semana, hace planes, orá, prepárate, agéndalo, invita a alguien, vení con tu familia, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Va a haber tremenda fiesta espiritual a partir de las 13 horas, de la una de la tarde en adelante. Tendremos una jornada, bueno, llena de milagros, llena de bendición. Hombres y mujeres de Dios se darán cita a nuestro templo y vendrán de todas partes. Vendrá gente de toda Argentina y aún de países limítrofes que van a cruzar el charco, que van a venir de Uruguay, que van a venir de Paraguay, que van a venir de otros lugares. Y vos tenés que venir e invitar a alguien para ese 10 y 11 de septiembre. Bueno, dicho todo esto, porque vamos a orar por todo esto y porque nos vamos a preparar, vamos a ir a la palabra de Dios para este día. Vamos a saludar, a ver, antes de ir, quiero, hay gente aquí, María Victoria Mosquera, vamos a orar por ti, por tu familia, por tu casa, por tu hija, por la necesidad que hoy estás teniendo. Nidia Esther Rivera, por favor, se conecta, dice, tiene una petición y bueno, oramos por ella. Liliana Gullo, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Epifania Gauna, gloria a Dios. También vamos a estar orando por nuestro apóstol Rodolfo Borghi, nuestro pastor principal de la iglesia de Campana, un hijo de la casa, nuestra familia espiritual de Campana y toda la iglesia, y todos nosotros estamos confiando en un milagro, esperando, pidiendo al Señor ese cambio, que se revierta ese diagnóstico médico y que venga lo que deseamos. La última palabra la tiene el Señor, pero nosotros somos esa gente que, como dice la Escritura, quiero que leas conmigo lo que dice hoy. Jeremías, este libro profético, este profeta, y vos y yo nos levantamos con unción profética, y vos y yo hoy nos levantamos con una palabra directa del Espíritu a nuestro corazón, y para poder levantarnos y activarnos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, ¿dónde están esas mujeres de Dios que se van a levantar en fe y van a declarar esa palabra de poder conmigo? ¿Dónde están esos papás de familia, esos cabezas de hogar, que hoy van a declarar esta palabra en su casa? Y van a decir, no importa lo que venga, no importa lo que pase, hoy el Señor me ha dado una palabra y yo la creo, y yo la declaro, y yo la confieso, y en el nombre de Jesús voy a ver que esta palabra va a traer cambios a mi vida, va a traer cambios a mi familia. Yo declaro que esta palabra va a traer cambios a tu economía, declaro que esta palabra va a traer cambios a tu familia, y cuando digo tu familia, pienso en ti y en tu matrimonio, pienso en tus hijos, pienso en tus nietos, pienso en todo aquello que Dios te ha dado y que el Padre te ha prometido, y estamos declarando que esta palabra traerá esos milagros, ese imposible, ese huerco de 180 grados que en tu familia y en tu casa estás necesitando recibir. Hoy, vos y yo nos levantamos y declaramos lo que dice Jeremías 51.20, Jeremías 51.20, declaramos la palabra de Dios en voz alta, declaramos la palabra de Dios que trae cambios, que transforma, que hoy nos abraza. Déjate abrazar, mi hermana, por la palabra de Dios, varón de Dios, déjate abrazar por ese poder del Espíritu de Dios a través de la palabra. La palabra de Dios no solo es palabra, no solo son letras, no solo son renglones, no solo son expresiones, no, no, es espíritu y es vida, es poder de Dios. Dios tiene el poder de transformar, de cambiar, de mudar toda situación adversa, maligna, perversa, dañina, en un milagro, en un milagro, mi hermana. Recibí esta palabra y recibí tu milagro, varón de Dios. Recibí esta palabra y recibí tu milagro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, como mujer de Dios, yo declaro que esta palabra es para vos, amén, amén y amén, que es hecho, que es un hecho que viene para vos el cumplimiento de esta palabra. Declaro que en esta mañana cada una de las mujeres que están aquí y cada uno de los varones que están aquí se convierten, se convierten en lo que el Espíritu dice que tú eres, en lo que el Espíritu Santo dice que yo soy. Y la palabra de Dios me dice hoy, en Jeremías 51, 20, Martillo me sois, martillo me sois y armas de guerra, martillo me sois y armas de guerra. Escucha bien, mujer de Dios, hay ataques que te vienen, hay problemas que te vienen, hay situaciones que tenés que enfrentar, que vos decís me van a matar, me van a terminar por destruir, pero no, tengo para ti una palabra de parte de Dios que viene a cambiar esa realidad, ese pensamiento, esa aflicción en tu corazón, porque eso que está ahí en tu corazón logra perturbarte, logra quitarte la paz y logra sacarte el enfoque que Dios te quiere dar. Hoy tenés que enfocarte en esta palabra de verdad, la palabra de verdad viene y destruye toda mentira del diablo, la palabra de Dios viene a tu corazón, viene y penetra tu espíritu y te dice Dios, no, esa situación no te va a matar, ese problema no podrá contigo, no podrá contra tu casa, no podrá contra tu matrimonio, contra tu economía. Mira lo que dice Dios en la Escritura hoy. Martillo me sois y armas de guerra. Dios te está diciendo tú en mis manos tienes el poder de un arma que va a quitar todo lo que es de Satanás y va a poner todo lo que viene del cielo. Martillo me sois, el martillo es un instrumento para que venga abajo todo lo que tiene que venir abajo. El martillo puede tirar abajo una pared, pero también puede clavar un clavo, también puede darle firmeza a algo que estaba ahí queriendo caerse, queriendo salirse, pero tú y yo venimos para hacer la obra del Espíritu a nuestra casa, tú y yo vamos a hacer ese instrumento, esa punta de lanza que Dios quiera usar para unir familia, para establecer a nuestros hijos, para bendecir a nuestro marido y no va a ser el diablo el que va a usarnos, sino el Espíritu Santo de Dios. Dios, tú y yo estamos en las poderosas manos de Dios, declara, yo estoy en las manos de Dios y mi familia está en las manos de Dios. Y lo que vamos a vivir en el cierre de este mes de agosto es que vamos a hacer ese instrumento poderoso en las manos de Dios para hacer la obra que Dios quiere que sea hecha. Hay paredes que se tienen que romper, hay maldiciones que se tienen que cortar, hay cosas que tienen que acabar porque no le pertenecen a un hogar cristiano, a un matrimonio de Dios, a una mujer que ha soñado, a un hombre que ha sembrado. No, no es tiempo. Es tiempo de que lo que el Señor está edificando en tu casa cobre fuerza, se afirme, se establezca. Hoy Dios te dice, martillo me sois para aquellas mujeres que se creían débiles. Dios te dice, fuerte sos. El martillo no es un instrumento endeble. El martillo no es un instrumento frágil. El martillo no es un instrumento que sirve para golpear, para derribar o para edificar. Porque tú y yo podemos usarlo para que termine de caerse lo que tiene que caerse. Para que destruyamos y terminemos con aquello que no está bien, que no tiene que ser. Pero también el martillo sirve cuando tú y yo queremos decorar, cuando tú y yo queremos hacer algo. Y tenemos que afirmar un clavo, tenemos que terminar de colocarlo, tenemos que colgar algo en la pared. Buscamos un martillo. Porque es el tiempo de decir, esto va acá y lo voy a colocar. Esto va acá y lo tengo que afirmar. Martillo me sois. Dios te usará para que en tu hogar ocurra lo que tiene que ocurrir y se destruya lo que no tiene que estar. Tú y yo, mi hermana, somos esa mujer atalaya, varón de Dios, tú eres ese punta de lanza. Si Dios va a usar a alguien en tu casa, ese eres tú. Tú, esa soy yo. Somos nosotras, esa mujer y ese hombre que Dios colocó y no se equivocó en el lugar donde Él nos plantó. El Señor te dio ese hogar, el Señor te dio esa familia, el Señor te dio ese esposo, el Señor te dio esa hija. No se equivocó. El Señor te puso en ese lugar, en ese trabajo, en ese barrio, en esa casa. Él no se equivocó. Y si vienen cambios, es porque esos cambios te beneficiarán. No tengas miedo. No le des lugar al temor. Martillo sois. Y el Señor dice, no es que vas a hacer. No es que tal vez venga esta oportunidad. No es que tal vez vos te convertirás. No, no, el Señor ya lo ve por la fe y el Señor lo declara. La Biblia dice que debemos llamar las cosas que no son como si fueran, traerlas a la existencia. Martillo me sois. Primero, esto está hablando de que es el tiempo presente. Este es el tiempo en que tú y yo desbaratemos todo plan del diablo, todo plan satánico, y le hagamos saber al diablo quiénes somos. Mi hermana, ¿quiénes somos? Somos varón de Dios, hijo de Dios, ¿quiénes somos? No somos alguien que Satanás va a poder soplar y derribar fácilmente. No somos alguien que nos vamos a dejar asustar por lo que nos toca pasar, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Y este es el tiempo en que tú y yo nos vamos a plantar como ese arma de guerra que Dios quiere usar. Dice el Señor a todos los que están hoy en este monte de oración, porque no es casual que vos oístes acá, o que hayas tomado la decisión de estar, o que el Señor te haya permitido estar porque el Señor quería. Que vos escuches lo que se iba a decir acá, lo que se iba no solo a decir, a impartir acá. Porque tengo autoridad para decirte, yo soy un martillo en las manos de Dios, y tú eres un martillo en las manos de Dios. Sé que somos fuertes si el Señor nos usa. Sé que podemos si el Señor nos sostiene. Sé que estamos en la buena mano de Dios, y no en las manos del diablo. Es verdad que a veces las situaciones vienen y confunden, que a veces las situaciones vienen, que las experiencias que tenemos que atravesar y las cosas que nos tocan pasar nos quieren desenfocar, nos quieren debilitar. Y eso es cierto, es verdad. Somos débiles, pero nos hacemos fuertes por Él, en Su Palabra. Y porque Él actúa en nosotros, en nuestra debilidad. Él es el que nos hace caminar bajo lo sobrenatural, y a través de lo sobrenatural, más allá de la circunstancia que hoy nos toca pasar. No es que no tenemos temores, es que con temores y todo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Martillo, me sois, dice Dios. Me, somos suyos. Somos y estamos en sus manos. Le pertenecemos al Señor, no a Satanás. No a toda ocurrencia que Satanás quiera, en contra nuestra. No es que a Él se le ocurra que va a hacer con nosotros lo que se le da la gana. No. Y ya le ponemos a Él la vara donde tiene que ir. Le decimos a Satanás, no se te ocurra intervenir en nada, en nuestra vida, el Señor tiene el control, en nuestra familia, el Señor tiene el control. Mi vida y mi casa le pertenecen al Señor. Ni una uña, ni una pezuña tocará a Satanás. Y si algo va a tocar o afectar nuestra vida, nuestra familia, es porque está en las manos de Dios. Y el Señor lo permitió. Él, Él es el soberano. Él sabe lo que hace. Nosotros no podemos ni entendemos razonar un montón de cosas que nos tocan pasar. Porque no podemos estar a la altura de los pensamientos de Dios, de los planes de Dios. Y esa tiene que ser nuestra paz, nuestra seguridad. Papá, hoy te vengo a declarar, Señor, que yo tengo paz. Que mi vida, mi familia y todo lo que soy y lo que tengo, te pertenece. Pero voy a hacer ese arma en tus manos. Que va a darle ese dolor de cabeza al diablo. Y ese martillo lo voy a usar. Y así como la mujer de Tevez, que le dio un mazazo al diablo, hoy vos y yo le vamos a dar duro al diablo. Pero nosotros somos quienes le vamos a dar duro. No Él, no Él. Nosotros le daremos duro. Pero pastora, ¿cómo estás diciendo eso? Pero profeta, ¿cómo que no entiendo? Porque mi situación es difícil y yo siento que de un lado y del otro me están pegando. Quiero decir algo. Deja de permitir que te pegue la circunstancia. Pega tú. Vuelvete en ese dolor de cabeza para el Satanás, para el infierno. Y cómo lo hago creyendo que tú eres el que va a revertir la circunstancia. Que a través tuyo se va a revertir esta situación. Que tú eres el instrumento que Dios va a usar para dar un vuelco de 180 grados a la situación. Que hoy estás pasando, que hoy estás atravesando. Que Satanás no tiene el control. Dios lo tiene a través tuyo. Tú y yo somos ese instrumento que va a decirle, Señor, mi casa es tuya. Mi familia, mi salud, mi economía. La familia que tú me has dado. Mis seres queridos que tú me has dado, Señor, están en tus manos. Satanás no puede, no debe, no tiene el control. Es Dios en mí la esperanza de gloria. Cristo en mí. Señor, si hay una esperanza para mi casa, eres tú a través mío. Me voy a levantar en fe. Sé que tengo el poder. Que el que está conmigo no ha perdido una guerra. Que el que está conmigo no ha perdido una batalla. Vamos, mi hermana. Tú eres ese instrumento. La profeta de Dios de tu casa. La mujer que avanza. Que va a declarar palabras sobre su esposo. De sanidad. Va a destruir todo espíritu de muerte y lo va a alejar. Tú eres esa mujer que se va a levantar y va a declarar. Mi economía a partir de ahora va a cambiar. Soy una mujer de prosperidad. Cuando estoy en mi casa, Dios va a prosperar mi casa. Esa es la cena que está vacía. Se terminó la época de que esté vacía. Dios todo lo llena. El Señor todo lo llena, Señor. Y no solo tú llenas mi vida, mi espíritu. Padre, mi economía tiene que cambiar. Tú llenas mis alacenas, mi heladera. El Dios que no permite vacíos en mi vida. No permitirá que a mi familia le falte que comer. O cómo terminar este mes. Dios te dice, Martí, yo me sois. No te va a usar el diablo, mi hermana. Si vos creías que ese error, que esa equivocación, que esa mala decisión. Te hizo ser un instrumento del diablo. Te digo hoy, arrepentí, te pedí perdón. Decirle, Señor, quiero una nueva oportunidad. Quiero que tú me puedas usar. Quiero ser yo ese instrumento que va a ser de bendición para mi hogar. Y Dios lo hace. Dios lo hace porque para eso el Señor te llamó. Para eso el Señor te escogió. Y te dará una nueva oportunidad. Te permitirá el Señor borrar ese error, ese pecado, esa mala decisión, eso que estuvo mal. Y volver a empezar. El Señor es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que nos ama. Que nos cambia. Y cuando nos cambia, nos dice, te levanto un nuevo escenario. Preparo una nueva oportunidad para ti. Te abro una puerta. Cuando Dios abre puertas, nadie te las puede cerrar. Pero cuando Dios te cierra una, una mejor se abrirá delante de ti. Y nadie impedirá que Dios te bendiga. Y nadie impedirá que Dios te levante. Y nadie impedirá que Dios te abrace y te haga saber. Eres mía. Eres mío. Martillo me sois y armas de guerra. Tú eres esa mujer que dará pelea. Tú eres ese hombre que Dios quiere usar para que se levante en intersación, en ayuno, en clamor, en ungimiento. Ungí tu casa, ungí tu barrio. Nosotros con mi esposa y nuestra iglesia ya estamos empezando a ungir nuestro barrio, nuestra ciudad, la provincia de Buenos Aires. Y consagrándola para el Señor, derribando toda oposición, todo muro que se levantó, todo ataque de Satanás. Todo lo que no es de Dios no prosperará. Porque el Señor nos llamó, martillo me sois y armas de guerra. Mira que es la mitad de un versículo bíblico lo que hemos leído hoy. Pero qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso. Armas de guerra. ¿Dónde están esas armas de guerra? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que hoy le dicen, ah, yo me levanto para pelear por mi casa? Yo me levanto para pelear por mi nación. Yo me levanto para ver la gloria de Dios. Señor, si tú estás buscando a alguien para usar, si tú estás necesitando a alguien, Señor, yo quiero ser ese hombre y esa mujer profeta o profético que Dios va a usar. Señor, tú me usaste a Jeremías, úsame a mí. Como usas al pastor Jiménez, úsame a mí. Como usas a la profeta Carla, úsame a mí. Dios quiere usarte a ti. Tú eres esa persona que Dios escogió, que dice, tiene dones, tiene dones, tiene un carácter puesto por mí, tiene mi espíritu, porta una palabra. Es una persona que avanza, un hombre y una mujer que no caerá, sino que se sostendrá con la diestra de mi justicia. Vamos, vamos. Martillo me soy, te dice Jehová. Martillo me soy, te dice Dios. Mamá, papá, abuela, siervo, sierva de Dios. Mujer profética, que estabas quedándote sin fuerzas. Te recuerdo quién tú eres en Dios. Te recuerdo cuál es tu genética, cuál es tu ADN. Dios te dice, tú eres la que dará pelea. Tú eres el que dará pelea. El que peleará. ¿Por qué peleo, pastora? Pelea por tu casa. Pelea por tu esposo. Pelea por tus hijos. Pelea por tus nietos. Pelea porque seas ese instrumento a favor de la iglesia donde Dios te puso. De los pastores con quienes Dios te puso. De la obra de Cristo que Dios te mostró y te habló. ¿Qué haría? ¿Y cómo te usaría? Las palabras que Dios te dio. ¿No se equivocó el Señor? El Señor todo el tiempo habla y habló acerca de quién eres tú y quién soy yo. Vamos, martillo, me sois y armas de guerra. Levanta tus manos. Levanta tu oración. Vamos. Vamos a orar. Cruzá tus brazos ahora o levantalas al cielo. Y vamos a darle duro al diablo. Duro, duro, duro. Basta de que Él nos amedrente. Basta de que quiera hacernos o vernos como víctimas. Basta de que por alguna causa declaremos el negativo cuando Dios dijo, martillo, me sois y armas de guerra. Vamos. Este es el tiempo en que escuchemos la voz de Dios y que la obedezcamos, en que seamos la voz profética de Dios y que creamos que Dios no miente, que Dios no falla, que todo lo que Él dice, Él lo hace. Que todo lo que Él dice es verdad y que todo lo que Satanás te ha querido decir o mentir en la mente, tienes que desecharlo. Tienes que desecharlo porque si Él te dice, tú eres para mí, mi arma de guerra, a través tuyo, yo romperé cerrojo, romperé cadenas, abriré puertas. Es porque eso es lo que viene para ti y a través tuyo. Eso es lo que viene para mí y a través mío. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Jeremías. Estamos leyendo el libro de Jeremías en la Biblia. Jeremías capítulo 51, Jeremías capítulo 51, verso 20, primera parte del verso 20, la primera frase del verso 20, Jeremías 51, 20. Martillo me sois mamá, abuela, mujer profética. Martillo me sois papá, varón de Dios, sacerdote de tu casa, cabeza de tu hogar. Martillo me sois y armas de guerra. Es verdad que hay ataques, pero yo voy a ser el que va a atacar primero. Es verdad que va a haber oposición, pero si Satanás te dio un golpe, tú y yo le daremos dos. Martillo me sois y armas de guerra. Es tiempo de pelear por nuestra casa. Es tiempo de pelear por nuestra felicidad. Es tiempo de pelear para ver nuestra prosperidad avanzar. Es tiempo de pelear para poder ver que todo lo que había querido traer división, oposición en tu hogar, en tu familia, no va a prevalecer. Lo que va a prevalecer es la palabra. Mira, cada mujercita de tu casa, cada varón, cada hijo, cada nieto se convertirán en un arma de guerra para Satanás. Ellos van a descolocar al diablo y van a venir a ser ese instrumento de bendición usados por Dios en su colegio, en la secundaria, en los colegios, en la universidad, en cada lugar donde Dios los pondrá y los puso y los pone. El Señor los usará y no solo a ti y a mi papá nos usará Dios, a nuestros hijos usará, a nuestros nietos Dios usará. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos será para instrumento de gloria, de victoria, de poder en las manos de aquel que dijo Martillo me sois y armas de guerra. Estamos en guerra pastora, sí estamos, pero para nosotros es la palabra de que somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesucristo. Averiguá, investigá, adiviná quién es el que va a terminar siendo vencido. No serás tú ni seré yo, será Satanás. Él es el opositor a Dios, el mentiroso, padre de mentira, engañador, usurpador, ilegal. Pero nosotros acá venimos a avergonzarlo, venimos a desbaratar todo plan del diablo, venimos a desenmascararlo, venimos a recordarle que él es un mentiroso, pero que la palabra de verdad, la que se va a cumplir, se va a establecer y vamos a disfrutar, es la que Dios dijo y la que Dios hizo también. Porque todo lo que él dijo, él lo cumplirá, todo lo que él habló, lo hizo y lo hará. Y así mismo vos y yo nos plantamos hoy en esta palabra de verdad, martillo me sois y armas de guerra. Tú y tu casa son ese lugar donde se van a crear esas estrategias espirituales, donde se va a levantar esa intercesión, ese clamor, y todo lo que Dios dijo, todo lo que él habló, todo lo que él prometió, todo lo que él estableció en su palabra para ti y para mí será en el sí y en el amén. Y para testificar y glorificar a Dios por su obra en nuestras vidas. Oramos, Padre mi alma te alaba, te bendice y te glorifica en esta mañana. Puedo sentir tu presencia y cómo esta palabra está penetrando profundo en el corazón de tus hijos, en la mente, trayendo liberación, trayendo rompimiento, trayendo paz al corazón, Señor. Porque había gente que estaba confundida, atribulada, perturbada, agobiada, desenfocada, con ataques de pánico, de ansiedad, con estrés, con negatividad. Pero hoy Satanás, todo lo que habías levantado, cae ya, cae en el poder de Jesucristo, cae por el poder de la palabra, cae porque somos uno y avanzamos como punta de lanza con este ejército de hombres y mujeres que creen que es posible vivir, disfrutar y alcanzar el cumplimiento de esta palabra. Martillo somos, Señor, en tus manos y armas de guerra. Hoy nos paramos en fe y oramos para que esta palabra de poder se cumpla en cada uno de los que hoy estamos aquí, en cada uno de los que hoy estamos aquí y venimos a decirle a nuestras circunstancias, enemiga mía, no te burles de mí porque aunque me caí me levantaré. Aunque hemos sido débiles, ahora fuertes. Aunque muchas veces nos hemos equivocado. Hoy nos arrepentimos y le pedimos al Señor una oportunidad para que hoy, delante de su presencia, en quien podemos estar y confiar, es en el Señor. Hoy el Señor nos abraza con esta palabra y nos levanta y hace de nosotros hombres y mujeres nuevos para pelear por nuestra casa, para ser instrumentos, punta de lanza, para ser usados por Dios, para ver la gloria de Dios en nuestra casa, para ver la gloria de Dios en nuestra familia, para ver la gloria de Dios en nuestra nación, para ver en definitiva la gloria y la obra de Dios y no lo que Satanás nos quiso mostrar hasta hoy. Padre, ahora todo plan del diablo es desbaratado. Todo lo que no es de Dios retrocede. Todo espíritu de muerte, todo ataque en la mente, todo lo que había venido a traer destrucción al matrimonio, a la familia, a la economía, ahora cae en el nombre poderoso de Jesucristo, cae en el nombre poderoso de Aquel que tiene el poder para hablar y para hacer mucho más de lo que habíamos pensado o planeado o creíamos que podía ser hecho. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo me pongo de acuerdo con mi esposo, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez. Oro, intercedo y clamo junto con él, con todo el equipo de intercesión, con todo el equipo de oración. Me levanto ahora en fe con los atalayas. Padre, ahora clamamos, oramos por cada petición, por cada hombre y mujer que está necesitando y peleando la buena batalla de la fe. Un milagro, mi Dios. Ahora, milagros para que trámites salgan, milagros para que cosas sucedan, para que personas sean tocadas, circunstancias transformadas, hombres y mujeres punta de lanza, Señor, abriendo caminos, siendo ese arma de guerra que Dios va a usar y que aunque antes éramos débiles, ahora fuertes en el Señor para crear esa oposición. Somos la fuerza que Dios levantó para hacer avergonzar al diablo, retroceder y caer toda su obra, toda su artimania y nosotras vamos a glorificar a Dios. Somos el instrumento que traerá adoración al Señor y que también la adoración será y se convertirá en cada casa, en cada hogar como un arma de guerra. Nuestra adoración, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra intercesión, nuestra unidad provocará que seamos el arma de guerra que Dios utilizará para conquistar, para tomar posesión de todo lo que Dios nos dio autoridad y de todo lo que Dios nos dio que nos pertenece. Padre, ahora en el nombre de Jesús me uno a niños y a jóvenes, adultos y ancianos y declaramos esta palabra. Declaramos, Señor, que hecho está. Ella traerá cumplimiento. Hogares están siendo transformados. Vidas se están levantando. Personas se están sanando. Patrimonios se están uniendo. Hombres y mujeres creyendo esta de verdad, creyendo esta declaración, profetizando lo que viene de parte de Dios en este cierre de agosto y comienzo de septiembre. Padre, una nueva temporada ha iniciado, donde antes el que no creía que podía ser usado, será usado. Antes el que no creía que era fuerte, lo es. En el arma de guerra que Dios tiene en su mano para avergonzar al diablo y glorificar al Dios. Glorificar a Dios. El cielo baja a la tierra. El cielo baja a cada hogar. El cielo baja a cada ciudad, a cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio, a cada familia. Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro, intercedo, clamo, Padre Santo, por cada petición escrita en el muro, por cada petición que es poderoso de Jesús. Padre, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Oh, bendito Dios, mi alma te alaba y te da gracias. Mi alma te alaba y te doy gracias. Bendigo, profetizo sobre cada mujer y hombre ahora, Señor. Oh, levantas matrimonios, bendito Dios. Parejas fuertes, mi Dios, que van a dar pelea, que no van a dar, Señor, por sentado el problema, la prueba que están pasando. Padre, como la última palabra, sino que van a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi matrimonio es de Dios. Dios, a mi familia no la puede tocar Satanás. Dios la va a levantar. Dios la va a usar. Levanto un perímetro profético para declarar la protección, la bendición, la buena mano de Dios ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mi alma te alaba, te doy gracias, porque declaro que tu presencia ha tocado, ha abrazado, ha cambiado toda circunstancia negativa en algo positivo. Viene ahora un tiempo profético glorioso, poderoso. Esos milagros, Señor, se estarán testificando. Esas oportunidades, esas puertas abiertas, esos imposibles ocurriendo, esos milagros viniendo. Ahora, en el nombre de Jesús, me uno a madres, a abuelas, a nietas, a mujeres proféticas. Ahora me uno a patrimonio, me pongo de acuerdo con familias enteras, con pastores, con pastoras, profetas, con ministros de Dios, con sus iglesias, con sus ciudades. Oh, Padre, ahora clamamos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que se termina un mes para darle inicio a uno mejor. Que todo lo que no es de Dios retrocede y acaba hoy y llegó su fecha de vencimiento. Y a partir de hoy creemos que lo que no hemos visto y no hemos oído viene para cada uno de nosotros de parte de Dios. Que esta palabra tiene el poder para cumplirse en cada uno de nosotros de forma individual, pero también en todos y cada uno de forma corporativa y general. Porque a libertad nos ha llamado Cristo a cada uno y a todos nosotros, sin excepción alguna. Entonces es un Dios que nos ama y no hace excepción de persona, sino que nos da esta palabra para que todos la disfrutemos, la alcancemos y bendigamos a muchos, llevando mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Padre, seremos testimonios vivos del poder de Cristo. Nosotros y nuestros hechos trascenderán. Nosotros y nuestros hechos hablarán para testificar del Dios grande, poderoso y sobrenatural que tenemos. Padre, gracias. Te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre, te doy gracias porque hoy, este día ya no es igual. Septiembre ya terminó de la manera especial y septiembre será aún más sobrenatural. Bendigo a todos los presentes. Bendigo a todos los que compartirán este live para que la bendición que hoy estamos recibiendo y disfrutando acá sean. Amén y amén en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y pueden dar un fuerte aplauso al Señor conmigo? Vamos a celebrar victoria. Da gracias por este viernes de victoria. Da gracias por este fin de semana de gloria. Empezá a celebrar cómo vendrá septiembre. Empezá a celebrar lo que vas a hacer. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Va a estar en nuestro templo el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica. Junto con su hijo, el profeta Pablo. Y la compañía que lo acompaña, que es una compañía profética poderosa. Quien viene con él. Profeta Erika Alpizar, salvista Luigi Castro. Tremenda fiesta espiritual. Nos preparó el Señor para septiembre. Para que realmente nos anticipemos a una nueva temporada. A una celebración de lo que será una primavera natural y espiritual maravillosa. Carla de Jiménez te saluda en esta mañana especial. Y dale like a esta publicación y compartila. Para que llevemos más bendición a muchas más personas. A muchos más hogares. Avance Misionero Mundial de Ronnie Chávez presenta Su Escuela Internacional del Ministerio sobre Evangelismo Profético. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Te invita a Avance Misionero Mundial de Ronnie Chávez.